Hoy quiero que descrestemos a la familia con una deliciosa torta de macarrones, Doria. Es muy fácil. Cocinamos los macarrones y mientras tanto hacemos la salsita. Crema de leche, ajo al gusto, huevo. Vamos haciendo la camita de macarrones en la regataria. Entonces le echamos encima de la camita y le ponemos la camita de pasta. Por último, le ponemos el queso para gratinarla y la metemos al horno solo 20 minuticos para que no se nos vaya a quemar. La servimos y ahí la podemos acompañar con una deliciosa carne y ensalada verde. ¡Ay, qué va a chuparse los dedos! Si quieres más recetas, entren a www.pastasdoria.com ¡Chao, bambino!